...que le ha costado un poco, que es usted un hombre mayor, y yo se lo agradezco enormemente. Vamos a charlar ahora con una compañera suya, Violeta, Violeta Freitman. Ella estuvo en el campo de exterminio de Auschwitz. Les voy a decir, en Auschwitz murieron aproximadamente un millón y medio de personas. Sobrevivieron muy poquitos cuando entraron las tropas rusas, creo que fueron, ¿no? Sí. Violeta. Sí. Usted es una de esas mujeres que tuvo la suerte de sobrevivir. Efectivamente. Y de poder luego, algo que ha querido durante todos estos años, como decíamos, mantener un poco vivo ese recuerdo para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Era una niña, ¿cuántos años tenía? Catorce años. Catorce años. A los niños menores de 16 años los eliminaban automáticamente, ¿verdad? Exterminaron nada más al llegar. Los exterminaban. ¿Usted tuvo que falsear su... No, 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 no es que false, es que llegué y por casualidad tenía unos zapatos de mi madre puesto porque nos llevaban en un tren larguísimo, sin espacio siquiera para sentarnos. Y nosotros los jóvenes estuvimos de pie casi todo el tiempo que este viaje que duró tres días y tres noches. Y para que nuestros padres y abuelos puedan sentarse, nosotros los jóvenes estuvimos ahí, de pie. Y entonces me puse unos zapatos de mi madre y un pañuelo en mi cabeza y aparentaba más de lo que tenía en aquel momento. Lo que ocurrió que al bajar de los trenes empezaron a gritar mujeres separadas, hombres separados, formar filas de dos. Y yo agarré los brazos de mi hermana que tenía casi 18 años, robusta y fuerte en apariencia. Precisamente los tipos que ellos dejaron de vivir en aquel momento, provisionalmente, para hacerles trabajar. Y todos los demás, a los mayores y a los menores, le llevaban directamente a las cámaras de gas. Fue la suerte que corrió su familia nada más llegar, ¿no? Bueno, la familia no, no. ¿Su familia no fue exterminada nada más llegar? Exacto, exacto. Mi madre, que tan solo tenía 40 años, como agarraba los brazos de su madre, iban delante nuestra. Y yo, de mi hermana, el famoso doctor Mengele, en la esquina, con un ligero movimiento de sus brazos, indicaba izquierda o derecha. O sea, unos directamente a las cámaras de gas y los otros a vivir provisionalmente para hacernos trabajar, a hacernos labores de esclavitud, lo que sea, mientras nos enfermamos. Y así me salvé yo accidentalmente, en lugar de mi madre, quien realmente debía haberse salvado en aquel momento. ¿Estaban separadas? Eso fue en el primer momento. Sí. Luego habían más cosas, como pude salvarme, sí. Usted, ¿en qué momento se enteró que su familia había sido exterminada? Aquella misma noche, porque todo ocurrió con una velocidad, con una rapidez, porque los amantes ya tenían varios años de experiencia y no querían darnos tiempo para reflexionar, para darnos cuenta qué es lo que pasaba. Porque de lo que más miedo tenían ellos fue precisamente que el pánico cundiera, porque ya tenían experiencia que alguna persona histérica o con miedo agarró la pistola de un soldado alemán y empezó a tirotear. Y eso ellos querían evitar, entonces hicieron todo rápido, 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 para que no nos demos cuenta. Y de repente estoy girando y no veo a mi madre, a mi abuela, digo, nunca más volveré a ver a mi madre, nunca más empecé a llorar aquella noche. Y de repente, que durante semanas, hasta que la enfermedad, el hambre y muchas otras cosas secaron a mis lágrimas, pero aquella noche, aquel momento, fue cuando me di cuenta. Imagino, Violeta... Aquella primera noche no lo superé nunca. Imagino, Violeta, que uno tiene que perder un poco lo que es incluso la noción, el dolor, o sea, ya tiene que ser tanto que, en cierto modo, yo no se pregunto si uno se vuelve hasta insensible ya, ¿no? Decir, bueno, porque qué más me puede ocurrir. Bueno, insensible relativamente, ¿por qué? ¿Entre ustedes cuál era la relación? ¿Entre los presos había buena relación? Había buena relación, había una cierta solidaridad, hasta cierto punto, porque cuando empezamos ya con el hambre, el hambre es una cosa tan feroz, que la gente robaba lo poco que teníamos, porque aquí Jorge contaba que ellos tenían verduras y no sé qué. Nosotros teníamos, repartían diariamente una cazuela grande de agua caliente, con unas pocas patatas sucias flotando, las cáscaras principalmente, que sentíamos rechinando entre los dientes a la arena, y una lonchita de pan. Eso fue nuestro único alimento. ¿Durante cuántos años? Durante muchos meses. Años no ya, porque a mí solo me llevaron en 44, mayo del 44. Y en el 45 terminó la guerra. Los años ya, cariño, no hubiera podido resistir. Perdón, perdón, perdón que la corté. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a estar aquí dentro de unos instantes. Les pido, por favor, que continúen con nosotros. Ya sé que hay veces que, bueno, y que igual a esta hora de la tarde a uno le apetece más reírse y no escuchar desgracias, pero insisto, de verdad, con ellas aprendemos todos y no está de más que determinadas cosas no las olvidemos. Les ruego que a la vuelta de la publicidad nos sigan acompañando hasta ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Si les parece, sin perder más tiempo, vamos a continuar charlando con Violeta Friedman. Pronuncia ahora bien el apellido. Gracias. Gracias. Y, Violeta, curiosamente yo tengo aquí un dato que resulta bastante irónico, ¿verdad? Aquello de que en la entrada de los campos estaba la frase Arbeit mag frei, perdón en mi alemán, que no tengo ni idea, vamos, si lo he pronunciado mal, que, como digo, significa el trabajo os hará libres. El trabajo os hará libres. ¿En qué trabajaba usted? Mira, todos los campos de exterminio y campos de concentración fueron construidos basados sobre mentiras y mentiras y mentiras y falsedades. Eso quería engañar a la gente, a quienes llevaban allí, que iban a trabajar, cuando realmente era un campo de exterminio. Allí llevaron a la gente a exterminarles. A los judeos, seis millones de ellos, a los gitanos, a los testigos de Yehovah, a los adversarios políticos, como los españoles, aunque los españoles fueron otros campos, pero ahí también habían, y muchas otras personas. Ahí, eso fue un campo de exterminio. Nos dejaron a trabajar a los más fuertes, como mi hermana, por ejemplo, que la seleccionaron muy poco después de nuestra llegada, y se la llevaron a una fábrica de municiones. A mí me llevaron ya mucho más tarde, cuando, en final de noviembre del 44, cuando ya se suspendió las cámaras de gas en Auschwitz, concretamente, me llevaron a un otro campo, no muy lejos, a cavar trincheras. Cavar trincheras en la tierra congelada, que no tenía ningún sentido común, excepto para matarnos de forma natural, extenuándonos. Ya estuvimos todos los que habéis podido ver muchos documentales con estos esqueletos, los muertos, estábamos en las mismas condiciones, absolutamente esqueléticas. ¿Cuánto llevó a pesar usted? Yo no sé si ahí llegué a pesar 30, 35 kilos, lo que sí sé, me recuerdo claramente, que ya no podía rascarme de los piojos, porque ya solo tropezaba con los huesos. Ya solo deseaba mentalmente irme al otro mundo, al otro lado, estar con mi madre. Ya solo vivía con este deseo profundo. Irme al otro mundo, porque es que ya no podíamos más nuestra resistencia, resistencia física, ya no daba más. ¿Recuerda, Violeta, usted algún, algo que ocurrió durante su estancia en Auschwitz que la marcó profundamente, algún acontecimiento, la muerte de algún compañero? Me marcó muchas, no la muerte, no concretamente porque hemos visto morir día, cada día a personas, pero me marcó muchas cosas. Me marcó el sufrimiento, me marcó la deshumanización, la humillación. Aquí andaba, contaba Jorge, por ejemplo, que nos sacaban de los baracones a contar, lo hacían con nosotros en Auschwitz también, durante horas. Cuando hacía frío, a las cinco de la madrugada, más adelante, cuando ya hacía en verano mucho calor, nos lo hacían a mediodía. Haciéndonos sufrir, me marcaban muchas cosas, el sufrimiento, el hambre, la enfermedad y sobre todo la falta de mi madre. Cuando una niña, porque una niña de 14 años, que en aquella época era más niña que hoy en día, porque no teníamos las televisiones, los medios de comunicaciones que tenemos hoy, una niña necesita el consuelo, la caricia de una madre. La falta era terrible. Me encontré sola porque poco después, como decía, también me separaron de mi hermana. La soledad y el sufrimiento era horrible, es lo que más me marcó. Lo que más me marcó. Violeta, vamos a ver ahora unas imágenes, no hemos querido elegir imágenes especialmente duras, las hay, muchísimo más duras. Antes comentaba Jorge que lo primero que hacían al entrar era despojarte todos tus bienes, incluso si había algún empaste de oro, alguna funda de oro, cualquier cosa, las gafas, absolutamente todo, todo. Y esas, el pelo, también lo utilizaban. Era todo, todo se utilizaba, valía todo de ustedes, ¿verdad? Perdona la interrupción. Ellos han construido una industria de muerte. Y eso fue lo horroroso del exterminio nazi, la industria de muerte. En la manera como, en cadena, ellos metieron la gente en las cámaras de gas con unos destacamentos, les hicieron sacar 20 minutos más tarde, cortarles los pelos, sacarle los dientes, los empastes de oro, revisar los anos si había alguna joya escondida, hicieron jabones de sus pieles, y luego quemaron a los cadáveres, iban a los crematorios. Construir una industria con seis o siete cámaras de gas que funcionaron a tope, y los crematorios, eso no ha existido en la historia, y no debe volver a existir jamás, nunca más. Eso fue lo horroroso de aquello. Violeta, si me permite, vamos a charlar ahora con dos compañeros suyos, Juan Escuer y Antonio Serrano. Ellos estuvieron también en... ¿En qué campos de concentración?